Enseñame a ver tus ojos de nuevo Dibújame nuestro camino sin miedos Derrámate en la luz de mis días Darme un día de esperanza Regálame un día de esperanza Demuéstrame amor con tus palabras Olvida el tiempo Abramos nuestras almas Que no quiero vivir Acércate, ven a intentarlo de nuevo Siento otra vez lo que sentimos adentro Al verme ser En la luz de mis días Darme un día de esperanza Hoy veo brillar tu luna en mí Veo mil sueños junto a ti Gritará al viento nuestro amor Nuestra canción de la esperanza Regálame un día de esperanza Demuéstrame amor con tus palabras Olvida el tiempo Abramos nuestras almas Que no quiero vivir Que no quiero vivir Con lo que siento hoy Regálame un día de esperanza Demuéstrame amor con tus palabras Olvida el tiempo Abramos nuestras almas Que no quiero vivir Que no quiero vivir Con lo que siento hoy Que no quiero vivir Con lo que siento hoy Lo que siento hoy